En verano hace calor, está muy fuerte el sol Los días son más largos, uso el ventilador El otoño ya llegó, hizo tanto se llevó Las hojitas secas, el paraguas del señor Son las cuatro estaciones del año Verano, otoño, invierno y primavera Son las cuatro estaciones del año El invierno es muy frío, es la napa de mi tío Se prende la estufa, usamos mucho abrigo Primavera ya llegó, empieza a ser calor Se llena de flores, de aroma y de color Son las cuatro estaciones del año Verano, otoño, invierno y primavera Son las cuatro estaciones del año Son las cuatro estaciones del año Verano, otoño, invierno y primavera Son las cuatro estaciones del año Cantamos las cuatro estaciones, cantamos las cuatro estaciones Verano, otoño, invierno y primavera Son las cuatro estaciones, cantamos las cuatro estaciones del año